¡Hola Piscis! Soy Luna Ascendente y Venus aquí en el India Nicaro para hacer tu tirada de amor del mes de enero. Y esto es para Piscis, es una tirada general, no les va a pegar a todos, así que tomen lo que les peden y dejen el resto. O si no, los invito a que vean también las lecturas de sus signos lunar, ascendente y Venus, ¿ok? Si son nuevos a mi canal, pues bienvenidos, muchas gracias por mirar y por favor habiliten su campanita de notificaciones y suscríbanse. Y si no son nuevos a mi canal, pues ya saben que les agradezco que sean el apoyo, les agradezco que estén conmigo. Los quiero a todos, ¿ok? Aquí vamos a ver el amor que tenemos para ustedes. Les dejo saber que acabo de iniciar mi blog en mi sitio web netintero.com. Ahí van a ver que salen anuncios. Esos anuncios no son míos, están puestos por jugos. Si reciben lecturas gratis, no soy yo. O si ven amarras y esas cosas, yo no hago nada de eso, no me dedico a eso. Así que, bueno, si quieren una lectura conmigo, asegúrense de hacer clic en reservar una lectura o buscar reading o de arriba del enlace o del menú, ¿ok? Y tienen que seguir todos los pasos a mi página. Y es dándole clic a otra página para eso no soy yo. Pues si quieren una lectura, pues hágalo, pero para que sepan que no soy yo, ¿ok? No se fijen en mis uñas, en mi pelo, que estoy mudando y pues no tenía tiempo para nada. De hecho, soy súper agotada. Ya me queda este signo de otro más y terminé. Pero quería asegurarme de hacer estas lecturas. Ya estoy hasta sin voz. Quería asegurarme, porque no sé ahora en enero cómo podría hacer. O sea, así que por eso estaba tratando de adelantar para ustedes. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí para Piscis, salud en ascendente y menos. Separación Piscis. Puede que en este enero ustedes se tengan que tomar algún tiempo separado de alguna persona o así sea por trabajo o simplemente porque es la separación de una conexión. Tú vas a buscar la ayuda de familiares y amistades aquí o vas a buscar el consejo de alguien acerca de esta situación. Vas a pedir ayuda. Aquí vemos que tu situación, tu conexión se va a elevar porque a otros niveles tienes mucha pasión por esta persona o puede ser viceversa. Ustedes van a tomar un tiempo que van a estar, o sea, dos cartas mostrando separación. Puede que ustedes también lo que es, lo que se tomen un tiempo ustedes solo en algún lado, unas mismas cuestiones o algo así. Ok. O simplemente ustedes van a desconectarse de todo, la amistad y todo, porque están pensando cómo van a lograr elevar esta conexión. Van a pedir ayuda. Ok. Voy a tomar esta. Ustedes quieren darle una oportunidad a esta relación. Esta la voy a devolver, pero aquí dice tú mereces amor y sentimiento romántico. Puede que ustedes tengan algún problema de autoestima o que ustedes no se sientan muy bien y sienten que a lo mejor esta relación es demasiado buena para ser verdad. No están confiando. Ok. Porque a lo mejor ustedes lo lastimaron en el pasado y pues tienen miedo a expresar su amor. Ok. Tienen miedo a que lo vuelvan a lastimar. Por eso están pidiendo el consejo de amistades, de familiares. Ustedes quieren sanar problemas familiares. Aquí hubo alguien que a lo mejor, o sea, ustedes quieren alivinear su energía. Ok. Para lograr expresar su amor. Esto puede ser alguien que ustedes consideren como casi familia, o sea, una amistad o alguien de su pasado. Si aparece usted en estar casado, puede ser que sea un matrimonio. Que a lo mejor usted esté teniendo problemas y usted esté pasando por una separación. Ustedes están pidiendo consejos de familiares a ver qué hacen, porque ustedes quieren sanar esta relación. Para otros de ustedes, puede ser que sea un problema con hijos, que estén alejados de las familias, que estén teniendo algún tipo de problema. Si ustedes están pidiendo consejos, amistades, familiares. Ok. Ok. Vemos aquí que la energía que ustedes ambos están tomando aquí es la de las reinas de bastos. Ustedes quieren celebración. Puede ser que en enero ustedes estén celebrando con alguien, coqueteando con alguien. Ustedes van a renacer algo del pasado. Alguien con que a lo mejor no tenían comunicación. Alguien con que ustedes sintieron que perdieron una oportunidad. O puede ser esta persona que quiere hacer esto con ustedes, porque la ve muy sensual. Ok. Esta persona se siente que tú tienes las barras puestas. Ok. O tú sientes esto de esta persona. Esta persona te ve muy sexy. Ok. Te ve muy sensual, muy bella. Ve que tú vueles bien. Te ves bien. Ok. Si eres, puedes ser madre, tú de familia. Puedes estar lidiando con a Tauro, con Leo Sagitario Aries. Alguien quiere regresar de esta separación que vimos ahorita. Alguien quiere regresar. Alguien siente que perdió la oportunidad contigo. Alguien siente que tú estás con las guards. O sea, las barreras puestas. Alguien está espiando a ver cómo puede hacer para regresar. Alguien que tomó un tiempo sin comunicación. Ahora quiere restablecer la comunicación. Puede ser tú o puede ser esta otra persona. Alguien que siente que alguien a lo mejor te hizo algo en el pasado. Te puso en una tercera, en una relación de terceras personas. Ok. Alguien que tuvo, o sea, definitivamente hizo algo tóxico para ti. O por lo menos tú lo ves así esta persona. Te causó mucho dolor. Esta persona se arrepiente de esto. Te ve que estás bella, que estás no más bien. Vemos aquí, tenemos cuatro arcanos mayores también. Esta persona en el pasado no era muy espiritual. Era una persona a lo mejor un poco superficial. Lo demostraba mucho. Ahora esta persona quiere estar ahí de esa sensación. Quiere estar obsesionado contigo de no una manera peligrosa. Pero, wow, ahora tenemos el emperador. O sea, ustedes son como la pareja, o por lo menos ustedes saben como la pareja ideal. Power couple. La emperadora, la emperadora. Puede que hayan sido matrimonios en el pasado. Todavía lo es. Y hay algo que le haya causado mucho estrés a esta conexión. Ok. Y alguien quiere soltar ese peso. Vivimos en 9 al 10 un progreso. Así que, bueno, Pisis, ya vemos lo que tenemos para ti. Creo que van ustedes, por lo menos en enero, veo a alguien que quiera agreglar esta conexión. Así que, bueno, esto es todo lo que tengo para ustedes. Espero que les haya gustado esta lectura. Por favor, regálenme un me gusta. Ok. Y que tengan muy buen fin de año. Les desea lo mejor. Que les sobe la abundancia, el amor, la felicidad. Ok. Que se cumplan todos sus sueños. Los quiero. Nos vemos en el próximo año. Bye.